El día de hoy vamos a culminar esta serie de videos que hemos estado haciendo en la Plaza Olvera donde nos hemos encontrado un conjunto de sitios históricos como la Casa Adobe Avila el Museo de los Bomberos, la Casa Pío Pico, etc. Así que hoy quédense en el video para que vean como concluimos esta serie de videos Si no te has suscrito hazlo, comparte el video para que el canal siga creciendo y ahora si, empezamos El Centro de Interpretación América Tropical administrado por el monumento histórico El Pueblo de Los Ángeles está ubicado en el primer piso de la Casa Sepúlveda construida en 1887 Las exhibiciones del centro exploran el mural en sus diferentes contextos como un documento importante en la historia de Los Ángeles como una declaración política sobre la época en la que fue creado así como un monumento del movimiento muralista mexicano del siglo XX y su importante influencia en los artistas murales de Los Ángeles A la señora Francisca Gallardo se le otorgó un lote de casa entre Bat Street y Vine Street más tarde rebautizada como Olvera Street en 1847 en 1881 le dio el adobe que construyó allí a su sobrina Eloisa Martínez de Sepúlveda cuando se amplió el Bat Street y se hizo una extensión de Main Street en 1886 Eloisa perdió unos 1600 pies del lote de su madre y parte del adobe de la familia como reemplazo al año siguiente construyó una combinación de edificio comercial y residencial con un diseño bastante inusual de Eastlake El edificio tenía 22 habitaciones además dos grandes tiendas frente a Main Street y para los huéspedes 14 habitaciones y un baño en el segundo piso los aposentos privados de la señora Sepúlveda en la parte trasera estaban separados de las tiendas por un corredor en 1901 le regaló el edificio a su sobrina y a hijada Eloisa Martínez de Gibbs quien se había casado con Edward Gibbs, concejal de la ciudad varios de los hijos de Gibbs nacieron en esta casa o la casa Sepúlveda la señora Sepúlveda murió en 1903 y la familia Gibbs se mudó en 1905 pero fue dueña del edificio hasta que el estado de California se hizo cargo de él en 1953 eso dice que esta cocina representa las culturas de las costumbres mexicanas con las costumbres anglosajones los efectos de los luchadores pero también se acaba de desviar a la ciudad muchas veces en la ciudad Este era el dormitorio de la señora Sepúlveda Fue construido en el año 1887 En esta parte del edificio se ubica el Centro de Interpretación América Tropical Tras su expulsión de México en 1932 por la militancia política radical El artista David Alfaro Siqueiros vino a Los Ángeles por varios meses Siqueiros fue invitado a enseñar en el Instituto de Arte Chinart por su fundador, Nelbert Chinart Los alumnos notables de la famosa Escuela de Arte incluyen el animador Chuck Jones El pintor Ed Rocha, la diseñadora de vestuarios Edith Head y muchos más Durante su breve tiempo en Los Ángeles, Siqueiros completó tres murales El primero fue en Chirat, Meeting Obrero, Reunión de Trabajadores o Reunión en la Calle Ubicado en Westlake, el edificio chino del 743 Songhan Avenue, Los Ángeles Fue designado Monumento Histórico Cultural en Los Ángeles en mayo del 2022 El tercer mural, Retrato de México, hoy fue pintado en el patio de la casa del cineasta Dudley Murphy en Pacific Paradise Hoy está a la vista en el Museo de Arte de Santa Bárbara El más significativo de los tres murales es América Tropical El mural de unos 80 x 18 pies cuadrados fue pintado en la pared exterior del segundo piso Del salón italiano ubicado en la calle Olvera Conocido formalmente como América Tropical, oprimida y destrozada por los imperialismos El mural fue una poderosa declaración política sobre el imperialismo estadounidense en América Latina América Tropical también marcó un cambio de desarrollo en la carrera del artista Junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco, Siqueiros estableció el muralismo mexicano La tradición continúa en México Hoy e inspiró el movimiento de arte chicano en los Estados Unidos Si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete si no lo has hecho Gracias por ver mis videos, gracias por el apoyo